¿Qué es la Biblioteca de Jalisco? Dentro de la campaña Donalibros logró obtener más de 30.000 títulos y este año pretenden superar la cantidad, informa Guillermo Gómez Mata, director de Fundación Universidad. Esperamos por lo menos igualar lo del año pasado, durante los días de la feria, y a eso me refería cuando les comentaba reforzar la campaña, porque al igual que los años anteriores, la campaña es permanente, pero de cara a la Feria Internacional del Libro, en donde Fundación tiene un stand, y con el apoyo de nuestros amigos de la Biblioteca Pública del Estado, ahí recibimos durante los nueve días de feria, donativos, tanto de editoriales como del público asistente. Desde hace siete años que se fundó la campaña Donalibros ha logrado recabar poco más de 135.000 piezas. Cada título ha colaborado en el intelecto de más personas que acuden a buscar títulos de todos los rublos en la biblioteca, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las características de los libros donados no deberán ser mayores a cinco años de edición, y la biblioteca pide textos de indígenas, ciencias exactas, ingenierías, derecho, física, química, matemáticas, a la Universidad de Guadalajara, Guillermo Gómez Mata. Por su parte, el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan Manuel Durán, menciona la importancia de aumentar el acervo en el recinto. Tuvimos 207.000 usuarios, es decir, los libros que llegan a la biblioteca tienen un impacto directo sobre la población, y esta biblioteca siempre ha estado cerca de los calicienses y de los tapatíos, de tal manera que tenemos y hemos tenido una buena aceptación en términos de las donaciones. Como decía Guillermo, para nosotros es importante el periodo de feria, renovar la campaña, aunque es una campaña permanente, en cualquier fecha recibimos los donativos de la población, si nuestro trabajo en feria junto con la fundación es muy importante. Los interesados en donar algún libro podrán entregarlo durante la FIL, en el stand ubicado en el área internacional NN37 en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Sara Leos.